y agradecer a Dios este privilegio que me da de estar delante de personas tan importantes en el desarrollo educacional de la iglesia pentecostal unidad de Colombia le doy gracias al hermano Fernando Sierra director nacional de educación teológica el honor que me da para estar con ustedes pueden estar cómodos hermanos me he sentido en este programa en familia porque hace algunos años hemos venido desde la fundación educación cristiana pentecostal trabajando mancomunadamente las áreas que corresponden a la fundación la hemos venido desarrollando a través de un trabajo en el que nos hemos comprometido todos y es por eso que desde hace algún tiempo el área de educación secular ha venido contribuyendo también con la parte secular en el trabajo teológico ustedes que están dedicados a esta área desarrollan la parte teológica el contenido teológico y nosotros contribuimos para que ese contenido sea presentado de una manera didáctica a quienes el señor ha puesto como nuestros estudiantes yo quiero por eso decirles que me he sentido en familia porque ya conozco este gran equipo de trabajo de la iglesia y para mí siempre es una bendición poder saludar a los hermanos encontrarme de nuevo con ellos y miro con satisfacción que esta labor ha adquirido un peso importante como quiera que ya hay una permanencia de quienes han sido nombrados como profesores de institutos y como directivos y aquí encontramos personas que llevan bastantes años ya al frente de esta labor hecho que va a garantizar naturalmente va a garantizar que efectivamente este trabajo que nosotros desarrollamos en los seminarios en los talleres se pongan en práctica se desarrollen en cada uno de los distritos así que yo agradezco alemano fernando que podamos continuar trabajando de esta manera y así entre todos armar ese elemento importante de educación que es el que desarrollamos a través del programa de la fundación educativa educación cristiana pentecostal quiero saludar naturalmente a todos los veteranos a mí me da una gran alegría estrechar al hermano porto es un gran ejemplo para mí y un hombre con una inteligencia y una capacidad increíble que yo pude apreciarla una vez que estuve en barranquilla y igualmente personas también jóvenes que son los que los que vienen porque ahora hablaba con unos muchachos que están aquí con nosotros que están ya muy metidos dentro del campo etológico que hay algunos que ya vamos pero ellos vienen y yo doy gracias a Dios también por ese grupo de jóvenes que serán nuestros futuros líderes nuestros futuros formadores y un día estaremos en ese lugar escuchándoles a ellos y aprendiendo de ellos quiero decirles a los hermanos que el trabajo que vamos a desarrollar en esta tarde se desprende de una labor que hemos venido realizando hace muchos años con el hermano Eduardo Forero como quiera que comprendimos que era una necesidad de que no solamente los profesores de teología pudieran manejar los contenidos de las distintas áreas sino que también acompañado de ello pudiéramos realizar en el país un programa denominado didáctica y estrategias de enseñanza ese material inclusive lo tenemos consignado en un libro que ya conocen la mayoría de ustedes que está aquí precisamente en este texto de didáctica y estrategias de enseñanza que ha servido como un elemento de ayuda en relación con las maneras propias de trabajar de manera que los contenidos puedan ser presentados a los alumnos de una manera que facilite su aprendizaje uno de esos temas lo vamos a desarrollar en esta tarde en forma de taller de manera que ustedes van a tener también la oportunidad de trabajarlo con unos materiales que hemos traído pero aquí hay naturalmente otros elementos más que ya hemos venido trabajando pero que el hermano Fernando quiso que en este programa pues se hiciera énfasis exclusivamente en módulos y guías en razón a que esa metodología nos permite a nosotros avanzar en programas de educación a nivel distrital allí donde hay escasez de profesores y donde hay una necesidad de profundizar en contenidos ya que no basta solamente trabajar una hora sino que se requiere si de verdad queremos darle calidad a la formación de nuestros estudiantes que nosotros implementemos didácticas que les permitan a ellos profundizar y esta es una precisamente de esas metodologías quiero aprovechar esta ocasión de única y feliz que tengo también de decirle a los hermanos de teológica que a través del área de educación secular hemos sentido una necesidad de que se trabaje el área del lenguaje todo lo que hacemos los ministros del evangelio tiene que ver directamente con el lenguaje hablamos, escribimos, interpretamos, todo digamos la gran inteligencia nuestra la más desarrollada es la inteligencia lingüística pero hay algunas necesidades de equilibrar o de nivelar conocimientos de los cuales hemos adolecido en razón a que nunca en nuestra vida personal le dimos énfasis a esas áreas que ahora nosotros necesitamos implementar y por ello también sacamos un texto que se llama gramática básica este texto no se trata de enseñarle al pastor ortografía ni signos de puntuación ni tampoco de una vez lo digo de cómo se dice correctamente ciertas expresiones sino que es un texto que ha sido elaborado básicamente para contribuir con una herramienta en la exégesis bíblica y este libro gramática básica está orientado en esencialmente en el área de la sintaxis es decir la función que las palabras cumplen dentro de los textos es muy importante para un buen lector de la palabra de Dios reconocer la función del adjetivo, la función del adverbio, la función de la conjunción, de la preposición para nosotros como hermeneutas, como personas que buscamos el significado del texto bíblico es básico empezar por reconocer los elementos gramaticales dentro del texto bíblico por decir algo, en el hebreo el orden es distinto al español y por tanto cuando hay un elemento gramatical conocido cuando nosotros sabemos que es el sujeto, que es el predicado, que es el complemento circunstancial vamos a descubrir en el antiguo testamento que muchas de las expresiones no están en el orden que nosotros normalmente usamos en el lenguaje español porque el hebreo primero tiene el complemento circunstancial distinto al manejo que hacemos en el español entonces por ejemplo en uno de los versículos dice Dios perfecto es su camino y en el lenguaje nuestro sería el perfecto, el camino de Dios es perfecto entonces cosas así como las que el hermano Álvaro esta mañana nombró el hecho de que haya una oración o haya una frase explicativa de la cual nosotros podemos prescindir vamos a entender mejor el texto entonces que significa una frase explicativa dentro del texto como se puede interpretar muchas veces hemos explicado gramaticalmente un texto que los trinitarios normalmente discuten con nosotros el Señor les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura pero hay otro, ese es muy fácil de interpretar pero hay uno que dice ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo son elementos que uno puede fácilmente comprender cuando puede comprender el elemento lingüístico eso quería hacer esa introducción y decirles a los hermanos que mi interés es poder contribuir con algunas herramientas que desde mi visión de educación secular pueden contribuir en la formación también de todos los hermanos que nos dedicamos a la parte teológica entremos entonces en materia este taller se desprende de una teoría que nosotros igualmente hemos considerado es valiosa para el trabajo de nuestros institutos yo soy del siguiente pensamiento de la siguiente convicción nosotros en el instituto bíblico no podemos enseñar todo lo que nosotros queremos los contenidos son muy amplios y el tiempo es corto por tanto yo considero que una de las funciones de los que somos profesores de los institutos bíblicos es enseñarle a la gente a aprender si la gente aprende a aprender si nosotros les damos delineamientos básicos contenidos fundamentales podemos lograr que ese grupo de personas que algún día pasaron por instituto puedan realmente seguir formándose no hay duda quienes hemos estado en alguna universidad que la universidad no nos ha enseñado todo yo cuando estudié filosofía a mí no me enseñaron todo de Platón todo lo de Aristóteles todo lo de los filósofos modernos o antiguos o de los contemporáneos porque jamás la universidad pudiera darme todos los contenidos pero yo si recibí una formación y una disciplina que me permitieron a mí en el futuro poder diferenciar y escoger los postulados fundamentales para tener para tener mi propia formación filosófica de manera que yo quiero interesarlos en que usemos metodologías porque las metodologías dan la formación de procesos y entonces los contenidos los encontramos en los libros los contenidos los encontramos en la internet los contenidos los encontramos en grandes expositores los contenidos los encontramos pero los procesos no los encontramos los procesos son los que tenemos que nosotros aprender y ustedes y yo estamos no solamente enseñando contenidos sino que estamos enseñando valores y estamos enseñando a la gente procesos por lo tanto la manera en que un profesor actúa no solamente dejará una huella de muy buenos contenidos sino una buena huella de una buena pedagogía una huella de una buena formación en valores de manera que yo les invito a que miremos desde la perspectiva constructivista porque esta es la perspectiva de este trabajo una perspectiva de construcción y voy a dar una fundamentación teórica que nos permita a nosotros entonces trabajar sobre esta área que dice el constructivismo que es lo que dice el constructivismo el constructivismo nos dice que el organismo el ser humano construye su propio conocimiento desde el interior por intermedio de su propia actividad mental en interacción con el entorno aquí está entonces un elemento que nos permitirá justificar porque al estudiante hay que enfrentarlo al material si este es un material que van a tener ustedes se les va a dar en el material que que les vamos a dar al final para que estén atentos y en vez de claro yo no les quito a ustedes el escribir porque yo tengo una una forma también de trabajo generalmente cuando yo escucho a alguien escribo yo sé que me van a dar las memorias pero yo escribo las cosas a mi manera a mi forma como yo las entiendo como yo las interpreto tranquilo si quiere escribir escriba pero para quienes desean ahorrarse en ese ejercicio entonces van a estar en las guías ahí hay un elemento importante todos los seres humanos construimos desde el interior es la actividad mental la que nos permite a nosotros tener aprendizajes si la gente no piensa no aprende ustedes pueden escuchar todo el discurso mío pero estoy convencido que se les va a olvidar el 90% de mi discurso pero lo que ustedes hagan les aseguro que no lo van a olvidar lo van a aprender porque tuvieron un contacto con una capacidad que todos tenemos y es la capacidad mental y la capacidad de interiorizar el alumno en esta filosofía ve en su iniciativa en su actividad mental el factor esencial del aprendizaje así el conocimiento se construye por diferenciación y coordinación de conocimientos construidos previamente por intermedio de la propia actividad del alumno aprendiz gracias a esta teoría podemos nosotros identificar que ciertamente uno aprende no siempre cosas nuevas sino que uno tiene cosas que no están sistematizadas no están organizadas pero gracias al enfrentamiento mío en la construcción del conocimiento yo puedo coger los ladrillos que ya tengo y poner junto con los que no tengo ir armando mi propia pared mi propio edificio por eso entonces el constructivismo permite que nosotros hagamos una construcción por diferenciación es decir nosotros que tenemos la capacidad de generalización que tenemos la capacidad de quitar lo que no es fundamental y dejar solamente lo fundamental que tenemos la capacidad de mal interpretar o de bien interpretar un texto lo hacemos con base en lo que ya tenemos y con lo que ahora nos presentan entonces hay un contraste y eso es lo que nos permite finalmente construir de esta manera la enseñanza en el constructivismo consiste en que ayúdenme a leer hermano si usted ve que su compañero se está durmiendo dele un codazo santo mire la enseñanza en que consiste en que un profesor hable como una lora mojada no consiste en proporcionar oportunidades para que el alumno aprenda por su cuenta con su propia iniciativa y su propia motivación no todo el mundo aprende de la misma manera y el problema de mucha de mucha educación es que se quiere poner a todos en el mismo rasero pero resulta que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias inteligencias cada uno es inteligente hay gente que es muy inteligente para hablar pero hay otros muy inteligentes para escribir y hay otros muy inteligentes para hacer comparaciones y analogías y mientras yo estoy hablando esto alguien está dentro de su mente comparando esto con lo de su propia capacidad de realización y quizás hasta alguno diría pues yo en vez de haber escrito este texto más bien hubiera hecho estos dibujos porque cada uno tiene su propia inteligencia y cada uno da los propios ejemplos y el que es músico lo vamos a escuchar dando ejemplos a través de su de su capacidad así que hermano mire lo importante es que nosotros proporcionemos propiciemos que el alumno aprenda que es más importante que el alumno que el maestro enseñe o que el alumno aprenda claro eso es lo más importante la garantía del trabajo es efectivamente es la enseñanza constructivista entonces hace uso de hecho de algo que es motivador que es lo motivador que yo tengo una capacidad mental y tengo una capacidad de interiorizar mi propio conocimiento y lo que yo quiero además el constructivismo apunta hacia lo que queremos que deseamos que la gente aprenda a aprender la gente tiene que adquirir disciplina en su autonomía disciplina en su trabajo capacidad de enfrentarse a los textos continuamente por consiguiente el constructivismo pretende formar la autonomía intelectual es decir que la persona desarrolle el pensamiento crítico una capacidad de análisis y una capacidad de autogobierno yo quisiera más bien que mis alumnos ellos pudieran argumentar o contra argumentar antes que repetir mi argumento prefiero que ellos tengan sus propios argumentos y darles opciones para para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones vamos a mirar planteamientos sobre el constructivismo que nos van a acercar a la justificación completa de este trabajo en primer lugar el conocimiento realmente no se recibe el conocimiento se construye los conocimientos que nosotros tenemos más valiosos son los de nuestra propia experiencia es de lo que nosotros hemos aprendido por nosotros mismos eso es el cúmulo de conocimientos más importantes los que usted mismo ha descubierto en los que usted mismo se ha quedado perplejo y dice uy yo si que soy inteligente cada conocimiento cada nuevo conocimiento se integra al trabajo de lo ya conocido en un doble sentido el nuevo conocimiento es condicionado o es decir conformado o configurado con el saber ya existente y a la vez reestructurará ese saber previo ese es el doble sentido del la construcción del conocimiento yo integro el que tengo al previo pero a la vez estoy organizando el anterior ya hoy con lo que hemos escuchado con el hermano álvaro ya no podemos pensar igual pero lo que teníamos de pronto algunas cosas las corregimos pero hoy el programa nuevo nos permitió con base en lo que teníamos organizar el que teníamos recibiendo el otro si me entiende o sea no desapareció el anterior lo que hicimos fue configurar con el nuevo el anterior el maestro constructivista tiene que dominar muy bien que los contenidos y tiene que estar que actualizándose constantemente para poder proporcionar opciones más avanzadas a sus alumnos yo reconozco que la gran dificultad que nosotros tenemos es el tiempo para mantenernos al día con los elementos que han de contribuir en la formación de nuestros alumnos pero ese es el reto y ese es el precio que tenemos que pagar el seguir buscando cada día mejorar nuestra capacidad y nuestra temática de hecho la importancia que tenemos o que consideramos es valiosa en este momento es que los profesores se especialicen en un área que haya un maestro especializado en escatología que haya otro que se especialice en hermenéutica que haya otro que se especialice en ética y yo creo que ese es el sueño que tenemos todos los que somos líderes de este trabajo que finalmente podamos tener un grupo de personas que no sean toderos porque finalmente las cosas se quedan a medias sino alguien metido dentro de un área específica así que hermano se busca que las personas reflexionen aún en este trabajo constructivista se busca que cada persona adquiera sus propias formas de trabajo hermano nadie podrá tener su propia metodología si no les damos la oportunidad de que tengan su propia metodología la única metodología de muchos estudiantes nuestros es escuchar al profesor esa es la metodología que usa pero si ellos están enfrentados a un texto ellos se inventan cómo interpretarlo y algunos harán rayas otros harán cuadros sinópticos otros pintarán de un color la idea principal de manera que en el constructivismo solamente hay un elemento de contenido sino un elemento de yo poder aprender cómo aprender y como precisamente está construyendo construye sus propios mecanismos metodológicos para trabajar yo no sé si ya más o menos se están convenciendo de esto bueno así que hermanos ellos crearán modelos que les puedan funcionar y por eso ellos reflexionarán sobre su propio trabajo hay dos aspectos que yo quiero mencionar cuando uno trata de hacer un módulo el primero le queda muy difícil de realizar pero después de que usted ha hecho siquiera unos 20 usted se vuelve una persona hábil se vuelve hábil para escribir y para hacer posible el desarrollo de un trabajo como este y otra ventaja que tiene es que no se necesita la presencialidad del profesor en el instituto hay muchos dicen no no vino el profesor que importa pero él tiene su material ahí está su material ahí está enfréntese estudiantes a mi material que yo después vendré y miraremos entonces hermanos eso tiene sus garantías un trabajo bien hecho de este tipo permite que un profesor pueda invertir tiempo en su propia su propia reflexión teológica y a la vez estar trabajando con sus alumnos así que yo quiero resumir esto diciéndoles que cuando hablamos de la construcción lo que estamos esencialmente diciendo es que hay que llevar a nuestros estudiantes a aprender a aprender y el aprender a aprender supone procesos cuáles procesos de asimilación reflexión y de interiorización esto ocurre cuando alguien se enfrenta al texto individualmente se supone se supone que sus procesos son tres procesos que son los que nosotros queremos queremos que ellos asimilen queremos que ellos reflexionen pero queremos también que se interiorice el aprender a aprender que supone procesos a su vez se relaciona con un elemento importante que son las actitudes y por eso el aprender a aprender desarrolla actitudes de crítica y de toma de decisiones nosotros queremos que la gente tome alternativas saque sus propias conclusiones y tome los elementos que él considera pueden forjar sus propias convicciones hermano si nosotros logramos esto dentro de no muy poco tiempo nuestro quehacer teológico será un quehacer de una formación de un alto nivel ahora si veamos las ventajas entonces con base en la teoría anterior con base en la teoría anterior vamos a ver cuáles son las ventajas del trabajo con guías y módulos más adelante le digo que es un módulo pero yo quiero primero que vea algunas ventajas primero el alumno el estudiante es quien no le gustaría eso que él sea responsable y beneficiario de su propio aprendizaje claro el estudiante como persona y ser relacional racional él construye el conocimiento él construye el conocimiento la ventaja del trabajo con guías y módulos es que él es el centro del proceso él es el más importante en muchas teorías la importancia está en los contenidos en otras está en el profesor pero si queremos forjar estudiantes de un verdadero nivel de aprendizaje tenemos que convertirlos en centro de aprendizaje el estudiante en el trabajo con guías y módulos desarrolla habilidades y destrezas para abordar el texto dado que pueden ofrecer directrices y sugerencias para ser realizadas y contrastadas hermano si nosotros acostumbramos a la gente a leer la gente no le va a dar pereza a leer la biblia no le va a dar pereza a leer comentarios como se aprende a leer no hay sino una manera como se aprende a escribir escribiendo mucha gente se contentan con lo que oyen pero hermano a decir verdad hay muchas cosas que nosotros podemos explotar si tuviéramos una pequeña disciplina y una guía y un hábito que solo nosotros como docentes podemos forjar en nuestros institutos la ventaja del trabajar con módulos y guías es que el profesor no es la única fuente de información gracias a que uno puede dar bibliografía el estudiante puede remitirse a otras fuentes y a una muy importante su propia reflexión la mejor fuente es lo que yo puedo extraer y pensar y en la relación pedagógica entre profesor y estudiante se encuentra mediada por los textos que son portadores del saber científico sistematizado entonces el medio entre el profesor y el estudiante es el texto por tanto hay menos desgaste físico si podemos decirlo cuando nosotros podemos apropiar dentro de nuestra clase podemos apropiar las los materiales los recursos que en ese caso serán elementos escritos reutilizables toda vez que el estudiante quiera acudir a ellos yo no sé si a usted le ha pasado pero a mí sí de que hay veces que he necesitado algún desarrollar algún tema pero yo por allá me acuerdo que alguien me dio un material que yo lo trabajé y yo voy y esculco y digo allá está allá está y traigo a colación aquí a la hermana Rosalba porque por allá ella tiene un módulo muy bonito sobre sobre la formación cristiana y alguna vez quise desarrollar esa temática y me acordé que alguna vez había sido orientado en esa temática y me sirvió como un elemento base para un trabajo con la iglesia y eso ocurre con todos los demás materiales no sé si a usted le han llamado hermano usted tiene algo sobre este tema claro ahí tenemos materiales ya condensados que pueden ser utilizados reutilizados en el quehacer de nuestros estudiantes pónganse de pie un momento para que tomen aire descansen respiren bueno vamos a continuar y quiero que estén bien despiertos porque lo que sigue es de hecho el el elemento central lo que lo que les voy a vender vamos a ver así que hermanos tengan en cuenta que aquí hay unas ventajas así rápido unas ventajas del trabajo con módulos y guías la estructura de los módulos facilita el desarrollo de la disciplina de estudio aprendizajes dinámicos en el estudiante pues cuando se trabaja con módulos hay una secuencialidad y hay una coherencia en las diferentes fases del proceso de aprendizaje eso significa que un alumno que tiene la disciplina del estudio en módulos fácilmente puede leer un capítulo de la biblia y tener la capacidad de jerarquizarlo tener la capacidad de identificar la oración fundamental de identificar los sustentos de esa idea y darle una secuencialidad a cualquier texto no solamente la biblia puede ser cualquier libro entonces miren ustedes que cuando alguien desarrolla esta labor no estamos trabajando para hoy estamos trabajando para toda una vida es para eso y yo pienso que esa es nuestra labor que podamos convencer a nuestros estudiantes de que el instituto no termina cuando llegaron al sexto semestre y cuando le dieron el cartón sino que apenas empieza porque él va a seguir estudiando va a seguir en su disciplina quienes se han formado en el hábito de la lectura eso no se lo formaron ayer no eso desde hace mucho tiempo han estado habituados a leer es como el hermano que ora y pone las manos sobre un enfermo y sana inmediatamente el hermano dice uy ese poder de ese hermano no ese hermano hace tiempo viene orado hace tiempo viene orando y cuando llega el momento de que Dios quiere usarlo lo usa no fue una cosa automática instantánea no es simplemente el resultado de esa práctica de hace mucho tiempo entonces la conclusión que podemos hacer con los módulos es la siguiente con los módulos que se aprende haciendo yo por ahí tengo aquí en este libro unas frasecitas que saqué de alguna vez de un gran pedagogo y él dice él dice dímelo y se me olvidará muéstramelo y lo recordaré involúcrame y aprenderé involúcrame que yo pueda participar métame en el juego que yo pueda aprender y aprenderé involucre hermano a sus estudiantes dentro del aprendizaje para que no pierda el tiempo se aprende haciendo que más se aprende participando por eso lo más adecuado que puede y debe hacer el estudiante es escuchar preguntar comprender elaborar defender y sustentar sus ideas eso es lo que tiene que hacer nuestro estudiante vamos muy rápido hermanos bien bien así falta el tinto bueno yo la verdad no sé hacer tinto hermanos león me enseñará a aprender a aprender miren ustedes que el estudiante puede empezar a desarrollar un proceso activo de estudio y aprendizaje al enfrentarse al módulo en forma progresiva y aquí de una vez le estoy diciendo cómo está un módulo cómo está conformado un módulo porque el estudiante al enfrentarse al módulo lo va a hacer primero en forma progresiva empezando por reflexionar sobre el contenido de los interrogantes o del interrogante debe abordar el módulo en sentido comunicativo como si estuviera conversando con el autor y consigo mismo y en este mismo sentido debe abordar los objetivos que lo invitan a plantearse interrogantes y problemas que logrará resolver en el proceso de aprendizaje el módulo permite que sea un diálogo gracias hermano el módulo le permite que tenga una comunicación y tenga a su vez un intercambio porque hay preguntas un módulo tiene preguntas y él tiene que resolverlas alguien le está haciendo preguntas ahí está en el texto es como si alguien le estuviera preguntando eso es lo que hace uno cuando uno lee la biblia todo interrogante lo pone a uno a conversar con el texto bíblico así que hay una conversación pero a la vez hay una interacción no solamente me preguntan sino que yo también me pregunto y yo respondo y me responden es un diálogo si mi hermano si quiere usa este micrófono para que todos escuchen bueno esto le da un poco de él Es una de las noticias que nos presentamos en el caso de que nos ayudemos a todos, porque el tiempo que tenemos a la hora de la reflexión es muy cómoda. Y si llegamos a la necesidad del rincón, lo que pasa es que la situación es muy cómoda. Entonces, la situación es muy bien que se pierde el tiempo, que se pierde el tiempo. Gracias. Bien. Lo que pasa es que este tipo de trabajo le permite a los alumnos trabajar a su propio ritmo. No podemos limitarlo a la hora. Tenemos que reconocer que esto va mucho más allá. Claro. En los niveles del primer semestre hay que tratar de dar guías que sean estimulantes, o sea, que sean motivadoras, que no sean tan extensas. Pero cuando un alumno está en el sexto semestre, debe tener ya una capacidad de disciplina que le permita desarrollar en su clase, pero también extraclase, los ejercicios. Entonces, de hecho, yo quiero decirle que este trabajo no lo pueden supereditar al hecho de una clase, sino que él tiene que trascender la clase y él tiene que trabajar fuera extraclase. Y de hecho, de hecho, lo importante es que ellos puedan tener una relación con el instituto no de ese día, sino que es continuo en su propio proceso de interactuar con el módulo en otros espacios diferentes. Esa es, digamos, la metodología que se implementa en este caso. Hermano, miren, a través del módulo se trasciende el acto de memorizar. Y es el aprendizaje comprensivo el que contribuye al desarrollo, a los desarrollos de habilidades intelectuales superiores, como la capacidad de análisis, síntesis, emisión de juicios, uso de reglas, aplicación de principios y teorías. Puede ser que algunos seamos muy soñadores, pero de hecho podemos soñar en tener dentro de nuestra formación estudiantes con unos niveles del desarrollo intelectuales, del desarrollo intelectual, de análisis y el más importante, de que alguien sea capaz de emitir un juicio, que alguien se atreva a decir las cosas. Claro, cuando alguien llega a ese nivel es porque ha aprendido, ha comprendido, ha analizado, ha... O tiene la capacidad de sacar conclusiones. Bien, por ahí viene el tintico, hermanos. Bueno, por ahí viene el tinto. Hermano León, se le cumplió el sueño. Ahora sí despertó el León. Bueno, vamos a escuchar esta participación mientras van tomando el tinto ahí. Gracias. 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 Claro. Ah, no, eso es indudable. El hermano plantea problemas muy puntuales con respecto a lo que nos sucede con los, al enfrentarnos a nuestros alumnos. Pero hermano, mire, yo le digo una cosa. Nosotros tenemos que interesar a nuestros estudiantes, porque los que estamos ganando somos nosotros. Si la gente tiene buena fundamentación, es gente firme, es gente con verdadera fe. Lo habíamos dicho, el cuerpo de doctrinas es lo que realmente sustenta nuestra creencia. Por tanto, si los estudiantes nuestros no los animamos, no los proyectamos, entonces a su vez estamos impidiendo que ellos afirmen sus convicciones y sus pasos dentro del contexto de nuestra iglesia. Por tanto, yo reconozco esos problemas, hermano Gabriel, yo los reconozco. Y creo que añadido a las metodologías, tenemos también que enfrentarnos a la motivación, a la forma, a la manera de poder atraer a nuestro grupo e interesarlo. Pero considero que uno de los elementos motivadores es que el estudiante pueda encontrar dentro de nuestros institutos, metodologías que llenen las posibilidades de él desarrollar su trabajo. Tenemos aquí lo que hace un alumno cuando está frente a un módulo. ¿Qué se hace frente a un módulo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ustedes y yo, si vamos a trabajar módulos, necesitamos saber qué es lo que buscamos cuando el estudiante se enfrenta a ellos. Entonces, lo clave es que él identifique palabras claves explícitas en el contenido del texto. Conceptualizarlas, relacionarlas y aplicarlas en los procesos de argumentación y contraargumentación que se dan en los grupos de estudio y en las personas. Un módulo tiene que tener elementos claves, frases importantes, contextos importantes, porque no es pasar un libro. Es que el profesor integre los contenidos que él considera. El estudiante va a trabajar y va a descubrir que el profesor quizás ya lo descubrió, pero que el estudiante no ha descubierto. Y lo vamos a enfrentar a ello. Por tanto, tiene que tenerse como elemento clave que en la fundamentación del módulo hay que integrar esos elementos. Reconocer los planteamientos básicos centrales que el autor ofrece en el referente teórico conceptual. Óigalo bien. Una guía, un módulo, escribe lo fundamental, lo básico, lo valioso, lo importante. Porque a partir de él es donde viene todo el desarrollo de la labor de nuestros estudiantes. Miren ustedes lo que hace el alumno. El alumno va a buscar planteamientos básicos. Entonces, ¿qué hago yo cuando elaboro la guía? Integrarlos. Él va a buscar relaciones entre la idea central y lo demás. Entonces, yo tengo que tener claro que eso es lo que tengo que integrar dentro de la guía. Ahora bien, el alumno analiza los planteamientos del autor buscando relaciones entre ideas, conceptos y ejemplos. Hay una relación entre ideas, conceptos y ejemplos. Y también reconociendo los principios, las leyes, postulados, aplicando reglas o normas que se usan para sustentar puntos de vista y para fundamentar conclusiones. Si nosotros no le damos los elementos básicos, entonces no habrán conclusiones. No habrán argumentaciones. ¿Qué quiero decirles? Uno puede hacer una guía simplemente evocando cosas muy simplistas. Diciendo, por ejemplo, ¿quién dijo tal cosa? En el texto está. Y simplemente sacar el nombre y ponerlo aquí. Pero no permite ningún ejercicio mental. Hay muchas cosas que nosotros podemos completar, ¿cierto? Complete aquí. Pero esos son ejercicios muy simples. Claro, que se pueden usar en los primeros semestres. Pero luego hay que cambiarlos por verdaderas ideas, verdaderos conceptos y verdaderas fundamentaciones, verdaderas conclusiones. Para que así el estudiante asuma una postura conceptual elaborada personalmente, tomando como referencia las ideas del autor del texto. No es fácil, pero es lo que vamos a tratar de lograr en la elaboración del módulo. El estudiante va a confrontar con los compañeros en un proceso de intercambio ideas y experiencias y los textos producidos en forma personal y grupal. A su vez, el módulo le va a permitir al sentirse, sentirse bien. Sentir que él aporta. Sentir que él contribuye, que argumenta. Por tanto, quiero insistir en que es básico que nosotros sepamos seleccionar el material adecuado para lograr el resultado de un verdadero proceso de aprendizaje. Así que hay un desarrollo de procesos de evaluación permanente. Un alumno se va a dar cuenta de sí mismo si está aprendiendo o no. Él mismo se está dando cuenta si está avanzando o no. Y no es problema que en el primer ejercicio no le vaya tan bien, no es problema. Pero después, en su autoevaluación, una y otra vez, él se va dando cuenta, se va percatando de cómo va su proceso. Y él va a sentirse autorrealizado, se va a sentir satisfecho, va a compartir con otro. Y eso es lo que permite que finalmente haya motivación en esta labor. Cuando yo no tengo nada que compartir, cuando no tengo nada que decir, cuando realmente no soy útil, yo empiezo a tener bastantes problemas. Pero nosotros tenemos que permitir que dentro del quehacer nuestro, ellos se sientan importantes. Y nadie se sentirá importante si no dice algo importante. Ahora sí, veamos el módulo. ¿Qué es un módulo? Toda esta carreta para esto. El módulo. ¿Qué es un módulo? ¿Una guía? Dígale a su compañero ahí que es un módulo, dígale, dígale. Hágalo sentir importante, hermano. ¿Qué es un módulo? Lo que usted le acabó de decir a su compañero, se los tengo aquí resumidos. El módulo es un documento escrito que presenta información básica, útil, sobre un saber científico, sobre un saber teológico, sobre un saber filosófico. Mediante un diseño metodológico que le permite al estudiante o al usuario un autoaprendizaje a través de guías didácticas que responden a objetivos, problemas, propuestas. Eso es un módulo. Un módulo es la integración de varias guías. Un módulo es la integración de varias guías. Pero esas guías tienen como elemento metodológico el hecho de que van a servir para autoaprendizaje, para que alguien aprenda, para que alguien alcance una meta, alcance uno objetivo o unos objetivos. Porque el módulo toca una temática básica que a su vez está subdividida en lo que llamamos guías. Entonces, el módulo no es un texto, normalmente nosotros llamamos módulo al texto que se formó del área de ética o de hermenéutica, escrito ahí, que el profesor usa. Pero realmente ese concepto tenemos que reevaluarlo. Porque el verdadero módulo es el texto escrito que tiene como propósito autoaprendizaje. Y por consiguiente no es solamente el relato de unos contenidos, sino la división de contenidos de un tema, de un tema que a su vez se divide en subtemas, pero que permite el enfrentamiento del estudiante a un objetivo, a una meta, con ejercicios propuestos por el profesor. El profesor propone preguntas. El profesor propone interrogantes. Para que el alumno resuelva. Las características esenciales del módulo son las siguientes. Debe ser un documento escrito autocontenido. Autocontenido. Es decir, que sea autosuficiente. Tiene que tener los elementos fundamentales, básicos, precisos. El conjunto de ideas, de argumentos que den la base de todo el trabajo del estudiante. Como tal, el módulo debe presentar metodologías que permitan al estudiante realizar actividades, tareas, ejercicios y trabajos a través del estudio, oígalo bien, individualizado o grupal, que favorezcan el cumplimiento de los objetivos propuestos. Eso es lo que hacemos. Que usted va a hacer preguntas, ejercicios, va a poner tareas. Pero el contenido del módulo tiene que ser autosuficiente. Para que él pueda resolver sus interrogantes. Pueda cumplir sus objetivos. ¿Cómo está estructurado un módulo? Vamos a mirar la estructura del módulo. Primero está el título. El título. Se reviere al nombre con el cual habrá de identificarse la temática. Problematizadora. Relacionada con asuntos de un saber específico. El título apunta a que estemos directamente reconociendo que nos proponemos que el alumno realmente aprenda. Después del título del módulo, viene la presentación. Nosotros debemos ubicar a nuestro estudiante dentro, dentro del trabajo que ellos van a realizar. Ellos van desde el principio, deben saber para dónde van. En un material que les vamos a entregar. Yo pongo como ejemplo un módulo que tiene como título, que corresponde al área de armenéutica. El módulo yo lo divido en varias, perdón. El área lo divido en varios módulos. Uno de esos módulos yo lo llamo, le pongo como título, conocimientos previos. Ese es el primer módulo que yo desarrollo en armenéutica. Conocimientos previos. Es el título del área, de uno de los módulos del área de armenéutica. Conocimientos previos. Esta es la presentación que yo le hago. La esencia de la escritura, como palabra de Dios, es la comunicación. Y así esta debe ser interpretada. La cuestión no es cuándo interpretar la escritura, sino cuándo la estamos interpretando bien o demasiado pobre. Este curso está diseñado para creyentes que han sido llamados al ministerio de la comunicación de la palabra. Y el primer contexto de estos ministros es la iglesia. La cual es alimentada por medio de él, del Espíritu Santo, quien aplica esta palabra a su vida y trabajo cotidiano. Para crecer en ese ministerio, los estudiantes necesitan aprender las herramientas apropiadas y cómo usarlas correctamente en el proceso de interpretación. Pero más allá del proceso de conocimiento, los estudiantes deben llegar a ser amadores de las escrituras, seguidores de Dios y estar dispuestos a gozosamente aplicar esta palabra a sus propias vidas en el contexto contemporáneo. Esa es una presentación. Presentar es motivar, inducirlos a reconocer que hay un contenido ahí, en ese módulo interesante para ellos. Bueno, ya después vienen los objetivos. La presentación es, de hecho, la motivación, el interés que vamos a forjar en ellos para que se enfrenten al texto. Ustedes saben que uno cuando va a comprar un libro, uno lee la introducción o el prólogo y de una vez se interesa o rechaza. Eso es, dentro del módulo, lo que le permite atraer al estudiante. Entonces, todas las unidades deben tener una presentación que motive y oriente al estudiante respecto a los nuevos saberes que se abordarán en la respectiva unidad. Esto es lo que hacemos en la presentación. Luego que viene, objetivos. Yo quiero hacer un paréntesis. En la elaboración de módulos, de guías, hay distintas estructuras. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestros institutos nuestra propia estructura. Entonces, yo, cuando tomo los ejemplos de elaboración de módulos y guías en otros contextos, presindo de elementos que efectivamente nosotros no vamos a aplicar con tanta naturalidad. Por consiguiente, lo que yo quiero aclararles a ustedes es que me invitan para dar este módulo de este taller sobre elaboración de módulos. Pero yo escojo los elementos que considero son valiosos para la elaboración de los mismos. Pero si ustedes se encuentran con otro, no se preocupe. Es normal que existan distintas estructuras. Tenemos título, tenemos presentación, tenemos objetivos. Ya ustedes saben que los objetivos son las propuestas o metas a alcanzar en una temática o problema específico. Y los objetivos deben postularse y expresarse por medio de preguntas que exijan un proceso de razonamiento amplio. Entonces, el objetivo es lo que vamos a lograr, lo que queremos alcanzar. Más bien, lo que el alumno debe alcanzar. No el profesor, sino el alumno. Uno, si yo estoy hablando de exégesis, se supone que uno de los objetivos básicos es que él finalmente puede interpretar un texto. De hecho, hay objetivos muy lógicos dentro de lo que yo me quiero proyectar. El otro elemento, ya vamos a terminar, es lo que llamamos tareas previas o evaluación diagnóstica. Esa parte tiene que ver con que el estudiante diga lo que sabe, diga lo que cree, diga lo que él piensa, sin todavía haber leído el módulo. Es la exploración anticipada de mis previos conocimientos. Como les dijimos en un principio, la teoría constructivista busca que se construya sobre la base de lo que tengo. Organizar los elementos que tengo. De manera que una elaboración de una guía de estas debe implementar una o dos preguntas o una tarea o dos tareas que le permitan a él hacer una reflexión anticipada. Es una relación o exploración previa que le permite al estudiante determinar el grado de conocimiento en relación con el referente teórico conceptual del taller integral pedagógico. Y se hace al comienzo de las unidades y con ellas se busca que el estudiante descubra sus posibilidades y limitaciones para iniciar el aprendizaje de la misma. Es decir, que identifique las experiencias, las contradicciones o conocimientos previamente acumulados para abordar las nuevas adquisiciones temáticas o problemáticas. Lo que yo sé. Voy a trabajar un tema sobre unicidad. Bueno, ¿qué sabe de unicidad? Es eso. Antes de explorar el módulo, ¿qué sé, qué tengo, qué conocimientos ya he integrado a mi mente? ¿Cuál es la primera, mis hermanos? ¿Cuál es la primera? Primero, título. Segundo, presentación. Tercero, cuarto, o tareas previas. Yo le pongo el nombre, tareas previas, para que se identifique como más fácil. ¿Cuál sigue? El referente teórico conceptual. Es decir, el desarrollo del título que yo he puesto, del tema guía que yo he puesto. El referente es los conceptos. Es la información que se presenta sobre el tema problema específico de estudio. Es la argumentación. Y puede ser, ¿usted cómo puede elaborar una argumentación? Puede hacerlo de tres maneras. Primero, lo puede hacer de tipo personal. Usted escribe su conceptualización. Pero hay otra forma de hacerlo. Según lecturas o información de base. Las cuales facilitan la profundización de conocimientos específicos. Además de la evaluación y comparación de diversas corrientes del pensamiento. Usted coloca diversas conceptualizaciones de autores distintos que usted considera apuntan al desarrollo de un concepto fundamental. Entonces, lo que hace es pegar textos, ordenarlos para que él los desarrolle. Y la tercera forma de elaborar un referente teórico conceptual es combinando las dos. Poniendo mi conceptualización y también con textos de autores a los cuales yo quiero referirme. Porque considero son personas de autoridad en la materia. Si yo estoy hablando de escatología y leo a Juanjus o leo a Pentecost. Esos autores son buenos, son personas reconocidas. Son personas que tienen conceptos muy valiosos. Entonces, yo los integro con, los combino mis conceptualizaciones y los de ellos. Así elaboro los referentes teóricos. Después que seguirá, hermanos. Ya tenemos título. Tenemos presentación. Tenemos objetivos. Tenemos tareas previas. Tenemos referente. Entonces, para que nos quede completico esto, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Las actividades. Aquí viene. Hasta ahora vamos muy contenticos, muy bien, muy fácil. Aquí es lo que usted va a proponer. Es lo que va a proponer que piensen, que elaboren, que argumenten. Entonces, hay distinto tipo de actividades, naturalmente. Hay un momento de verificación global del conocimiento a nivel individual. Hay una actividad en la que el alumno se enfrenta y responde preguntas individualmente. Para permitir al alumno comprobar y controlar el logro de los objetivos, problema, propuestos en la unidad, las preguntas que se van a compartir con los estudiantes deben ser formuladas de acuerdo con los criterios previstos, objetivos, problemas formulados al comienzo de la unidad. Digamos, las actividades tienen que ir en consonancia con quién, con los objetivos. Lo que yo quiero lograr tiene que verse en las actividades. Yo no puedo proponer cosas distintas a lo que yo quiero lograr. ¿Qué más? Aumento. Ah, momento de reflexión y puesta en común de aspecto. Es, hermanos, el trabajo ya colectivo. Hermano, miren, los módulos permiten que haya un trabajo individual, pero también permiten que haya un trabajo colectivo. Y no hay una cosa más estimulante que alguien pueda decirle al otro lo que él piensa, lo que él ha escrito, lo que él ha respondido. Entonces surge en este momento un aprendizaje colectivo, producto del intercambio y confrontación de experiencias que a su vez proporciona la construcción de nuevos conocimientos y conducen a una indagación de tipo individual y luego colectivo. La verdad, uno aprende más de los demás. Cuando uno habla con los demás, es donde se conforta o se conforma el conocimiento. Finalmente, y aquí terminamos, el momento de búsqueda, construcción y aplicación del conocimiento a través de otros medios de información. Eso significa que no basta con un trabajo de enfrentarme al módulo, no basta con que yo comparta mi conocimiento con el otro, sino que es importante que también surja la posibilidad de una labor investigativa, de una labor complementaria. Así que la lectura están orientadas a facilitar el acceso a textos complementarios en los cuales se desarrolla con mayor profundidad temática de alguno de los aspectos. Hermano, todo profesor tiene que aprender a familiarizarse con buenos autores. Generalmente uno compra un libro porque alguien que uno cree que tiene autoridad se lo ha recomendado. Dice, cómpreselo. Y uno dice, bueno, si esta persona que uno lo ha oído me dice que lo compre, voy a comprarlo. Porque sé que tiene autoridad en ese tema. Los alumnos también tienen que familiarizarse con esto. Porque de todas maneras en el comercio hay mucha basura. Y a nosotros nos corresponde aprender a seleccionar lo que consideramos es fundamental. Muy bien, hermanos, van a descansar media hora y luego venimos a hacer un trabajito. Bien. Hermanos, vamos a terminar esta parte. Ya no tenemos sino 45 minutos para trabajar. Sí. es importante que reconozcamos que uno de los ejercicios uno de los ejercicios que nos corresponde a nosotros en la elaboración de módulos de guías uno de los ejercicios fundamentales fundamentales es la elaboración de preguntas. No cabe ninguna duda de que es la parte esencial en el desarrollo metodológico. Hay que saber hacer preguntas. determinará orientará orientará al estudiante al desarrollo del módulo. Por tanto, antes de que continuemos con un ejercicio yo no quiero pasar esta parte porque tenemos que identificarla dentro del desarrollo también de los módulos. cuando nosotros hablamos de una estrategia metodológica tenemos que reconocer que esa estrategia está acompañada de otros ejercicios más y por eso quiero llamar la atención sobre la pregunta tenemos estas preguntas a su vez para que nos sirvan de orientación ¿qué importancia tiene la pregunta en el proceso de aprendizaje? ¿qué importancia tiene? ¿para qué sirve preguntar y preguntarnos? ¿para qué sirve? ¿y qué tipo de habilidades se desarrollan se fortalecen a través de la formulación de preguntas? Naturalmente estas preguntas se responden a la luz del mismo hecho de que en la actividad de las guías y de los módulos sólo habrá un proceso mental si efectivamente hay un proceso de respuestas y de preguntas respondamos las tres preguntas anteriores señor vamos a resumir estas respuestas a estas preguntas en algunos en algunos aspectos puntuales ¿qué importancia tiene la pregunta el proceso de aprendizaje para qué sirve preguntar y preguntarnos y qué tipo de habilidades se desarrollan y fortalecen a través de la formulación de preguntas si eso lo van a recibir en el estas estas hojas que les acaban de entregar es un ejemplo de módulo para que lo tengamos como guía más que todo pero los otros materiales de la presentación ya los están organizando para entregárselos esto va a estar dentro del material que les van a entregar es que con esto vamos a hacer un ejercicio rápido pero yo no quiero pasar por alto esto hermanos porque se me quedaría corto el taller si no le llamo la atención a ustedes con respecto a la importancia que tiene hacer buenas preguntas hermano las preguntas estamos hablando de la teoría del constructivismo forma seres pensantes críticos y autocríticos las preguntas amplían el pensamiento incentiva nuevas relaciones cognitivas descubren faltas permiten interrogar desde diferentes ángulos las imágenes textos situaciones y animan adquirir más información o iniciar nuevas actividades mire hermano todos los procesos todos los procesos que se involucra solo por el hecho de estar preguntando una sola pregunta genera procesos al interior del pensamiento y naturalmente permite ubicarlo dentro de las situaciones propias de los objetivos que queremos alcanzar al final del desarrollo de nuestros módulos las preguntas formuladas antes que los alumnos comiencen con una experiencia directa o indirecta de aprendizaje les proporciona un marco de referencia una guía para procesar la información despiertan el interés permiten percibir el grado de conocimiento que tienen sobre algún tema y plantearse interrogantes que se transforman en verdaderos desafíos todos estos elementos juntos permiten precisamente construir conocimiento sin sin preguntas realmente no hay clase el arte de cuestionar las evidencias es un buen método para mejorar el pensamiento creativo y profundizar en los conocimientos las preguntas hace referencia ideas datos y conceptos que aparecen directamente en las fuentes de información a las que accedemos y están más bien orientadas hacia su memorización sin exigir habilidades de pensamientos muy complejas cuando hacemos referencia solamente a conceptos sin preguntar naturalmente solo lo que hacemos es memorizar pero ustedes van a encontrar que a través de las preguntas hay hay un nivel de desarrollo cognitivo que va más allá del solo memorizar y por consiguiente la importancia de la pregunta dentro del módulo es la que finalmente va a originar la posibilidad de verdadero aprendizaje estas son dos vamos a mirar los tipos de preguntas las preguntas literales cuando nosotros hablamos de preguntas literales hacemos referencia a ideas datos y conceptos que aparecen directamente en las fuentes de información a las que accedemos y están más bien orientadas hacia su memorización sin exigir habilidades de pensamiento muy complejas es decir hacer preguntas donde solamente se extraen elementos básicos no permiten no permiten un aprendizaje en los niveles que nosotros deseamos de construcción así que en este nivel de preguntas hay una decodificación o desciframiento que se hace de un texto así por ejemplo el lector ubica y repite las estructuras lingüísticas del texto retiene datos ordena secuencias y otros sin llegar a su significado ni a identificar la intencionalidad del autor este digamos es un nivel básico de las preguntas pero que no originan pero que no originan respuestas ni enfrentamiento en el pensamiento pero hay otras preguntas esto voy a pasarlo porque quiero llevarlos a esto estas son las preguntas que queremos que vayan más allá de la simple de la simple evocación de una de un texto de unas palabras y vamos a preguntas que pongan a pensar a la gente entonces tenemos preguntas de interpretación o comprensión comprensión propiamente dichas tenemos preguntas que involucran análisis comparación valoración y diversos razonamientos así como el descubrimiento de los propios pensamientos e inquietudes noten ustedes que en este tipo de preguntas ya está involucrado un elemento el elemento que deseamos que es el elemento de que el alumno propiamente adquiera el ejercicio de significación de conclusión de síntesis de análisis que es al que queremos llevarlo y miren ustedes en este texto que que tenemos aquí que el propósito de una lectura en su real dimensión se logra si reconocemos la idea principal del texto y lo que el autor ha querido decir su intencionalidad y eso conduce a la habilidad de resumir de cifrar y de utilizar el contexto si llegamos a este grado de comprensión podemos hablar de una compenetración entre el lector y el texto finalmente con las preguntas exploratorias se pretende descubrir las relaciones que están más allá del contenido literal del texto eso es lo que buscamos no tiene sentido uno hacer un módulo si finalmente lo que va a escribir en los ejercicios los alumnos simplemente es pasar una frasecita en términos en términos de conclusión de esta parte no tiene mucho valor realmente hacer una pregunta simplemente para que él extraiga unas palabras que ya están escritas ahí ciertamente el valor del módulo está en el hecho de que él vaya más allá de lo literal y pueda hacer una conceptualización una argumentación con base en los elementos propios de la guía y eso ¿cómo se logra? precisamente a través de cuestionamientos de preguntas que no solamente que no evocan solamente respuestas casi automáticas sino que llevan a hacer análisis hacer ejercicios de contrastación ejercicios de valoración de juicios ejercicios de comprensión por tanto pues este digamos elemento de la pregunta finalmente finalmente es muy importante valorarlo a la hora de hacer una de usar una módulo una guía finalmente reconozcan que no se puede perder todo un trabajo de un marco teórico conceptual de una presentación de unos objetivos cuando a la hora de la verdad las preguntas que hacemos no apuntan a que él le saque el mayor provecho a un ejercicio que nos ha costado tanto durante un buen tiempo entonces quería hacer esta diferenciación entre la importancia que tiene la pregunta y en segundo lugar el hecho de que más allá de una pregunta literal nosotros podamos llevar preguntas a unas a unos niveles más allá de la simple evocación o memorización de algunos datos bien ahora si vamos a hacer el ejercicio yo creo que ahora podemos prender las luces ya hermano podemos dejar ahí porque el tiempo no nos alcanza para explorar otro elemento si alguna pregunta bien puede hermano sonido es que quiero pues yo pienso que tenemos un problema a nivel nacional no en cuanto a motivación en la ciudad de Ibagué actualmente no tenemos instituto bíblico en Ibagué sino únicamente en satélites en pueblos porque la gente está muy desmotivada usted que maneja también esa parte de la educación yo se quisiera que nos dijera que hacemos para que la gente se motive a estudiar a veces uno puede pensar que será que el tipo de enseñanza nuestra está fundamentada más en la emoción o en el aprendizaje de las personas por ejemplo el domingo la gente va a la escuela dominical y estaba comentando con el hermano Giovanni que si nosotros fundamentamos nuestra enseñanza dominical partiendo de ahí sobre esa base estamos muy lejos de conseguir los objetivos ¿por qué? porque la gente viene al culto el domingo y le preguntamos el domingo siguiente que nos diga que nos recuerde un poquito la enseñanza pasada y son pocos los que dicen hermanos usted enseñó esto entonces creo que necesitamos hacer algo para que la gente se motive a estudiar la Biblia entonces no sé si nos tocará cambiar nuestra nuestros fundamentos de enseñanza para que la gente se motive te quiero escucharle hermano Muñoz creo que en los talleres hemos mencionado que nosotros tenemos que aprender a hacer una diferenciación entre la predicación y la enseñanza de hecho hay personas que tienen una virtud tremenda a través de la predicación poder llegar a obtener una respuesta inmediata de las personas pero hay que tener en cuenta que si nosotros queremos fundamentar las personas en el cuerpo de doctrinas básicos de nuestra iglesia tenemos que implementar la enseñanza y la enseñanza implica no solamente unos contenidos sino unas formas de presentar esos contenidos yo he obtenido yo lo digo con toda sinceridad éxito cuando yo involucro dentro de la enseñanza a los hermanos ustedes saben que ellos son pasivos cuando yo predico ellos amén gloria a Dios oye 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 pero yo cuando estoy enseñando tomo una una temática pero también permito que ellos escriban que ellos participen así sea completando frases pero de todas maneras en ese en ese ejercicio hay una interiorización de pensamientos y hay un seguimiento lógico a la exposición de algunas temáticas por tanto hermanos lo que lo que el hermano nos llama la atención es cierto necesitamos implementar ciertamente la posibilidad de tener ese grupo de personas para enseñarles pero eso implicará también cambios de nuestra manera de presentar lo que tenemos y por tanto tendremos que ser estratégicos igualmente mire yo creo que nosotros encontramos en el mejor método de enseñanza naturalmente a Jesús y de donde partía Jesús Jesús partía en muchas de sus metodologías partía de la pregunta él ponía él hacía preguntas porque cuando hay preguntas la gente piensa y la gente se responde y después encuentran respuestas en Jesús que les quitan las que tienen para integrar las nuevas el apóstol Pablo usa frecuentemente las preguntas otra metodología que ustedes encuentran normalmente en la biblia es la analogía Pablo es un experto en tomar en tomar personajes para a través de esos personajes explicar las doctrinas por ejemplo de la ley y de la gracia quienes toma él toma dos personajes interesantes en el antiguo testamento entonces se hacen analogías comparaciones pero también se usa la parábola se usa el ejercicio de tomar el elemento real de tomar la historia de ahora la noticia de ahora para con ella explicar los valores eternos los valores espirituales espirituales así que mire mire que que el señor utilizaba estrategias en la manera de presentar sus mensajes en ese día en ese tiempo pues yo estoy convencido que si jesús estuviera ahora nos ponía a trabajar con guías también porque efectivamente efectivamente la preocupación que tenía jesús era realmente de que no solamente las personas fueran impactadas por su mensaje sino que las personas tuvieran convicciones profundas y naturalmente ahora hablábamos con algunos hermanos y nos referíamos al cuerpo de doctrinas que hay en la biblia enmarcados por el apóstol pablo y el hermano el quien nos llamaba la atención sobre pedro pues si bien pablo era un hombre muy capacitado pues miremos pedro como el arma un sistema de doctrinas que nos deja registrado en la biblia un hombre que se dice no era de las mismas dotes que tenía pablo pero tres años y medio con jesús hermano el apóstol juan la 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 teología del amor de manera mi hermano que ciertamente nosotros también debemos reconocer que el señor no falla que lo que él ha dicho no falla pero que los medios si fallamos entonces posiblemente nos falta también entender que la enseñanza como tal es un proceso intencional y es un proceso didáctico es un proceso de enfrentarme a un un emisor enfrentarse a un receptor pero no llegará bien si no hay un buen canal si no hay unos buenos medios bueno me parece que el hermano va a participar hermano Emiliano venga hasta aquí hermano es profesor de la universidad de tecnológica y gracias a dios el señor le ha hecho un llamado especial y próximamente pues lo tendremos también como compañero en el ministerio gracias a dios los bendiga hermanos hermanos para redondear un poco eso y agilizar a ver hay algo sobre la motivación y es que el primer motivado debe ser el mismo docente si el docente no quiere la materia no le gusta no le agrada y la dicta porque le tocó pues ahí como va a transmitir esa misma motivación hacia sus estudiantes entonces ahí hay un punto importante que debemos tener en cuenta si usted no se siente agradado con la asignatura que le corresponde es mejor que diga no désela a otro docente porque no me gusta o no me identifico con esta asignatura de ahí parte la motivación eso mismo transmite motivación hacia sus estudiantes y la misma diligencia que usted tiene para esa asignatura permite que los estudiantes se motiven para desarrollar esa labor que usted va a emprender con ellos relacionada con el módulo y lo que se está trabajando en esta tarde se permite y me permito complementar desarrollar competencias en el estudiante es importante desarrollar la parte cognitiva en él con las actividades de los módulos porque permiten desarrollar las competencias interpretativas en el estudiante argumentativa y propositiva de esa misma manera el estudiante logra desarrollar su inteligencia adquirir el conocimiento de una forma más fácil y se va a motivar para buscar otra información y adaptarla a esa misma a otros contextos no solamente el el que se está trabajando sino lo va a ampliar y lo va a contextualizar de una mejor manera y se está dando una mayor motivación a él para que él investigue para que él busque para que él indague y se adquiera a sí mismo ese autoconocimiento otra para eso también pues obviamente con estos módulos nos permite ubicarnos en esas competencias otra de las motivaciones y desarrollo de la actividad del docente es el desarrollar los modelos pedagógicos estamos hablando de de aplicar una enseñanza a los estudiantes en nuestros institutos pero muchas veces nuestros docentes no tienen esa preparación o esa capacidad de hacerlo por eso encontramos muchos docentes que simplemente se limitan a dictar una charla o simplemente a leer el módulo y eso no permite motivar a nuestros estudiantes entonces necesitamos tener en el instituto docentes preparados capacitados para que desarrollen esos diferentes modelos pedagógicos y tengan unas clases dinámicas didácticas variadas y que motiven igualmente a los estudiantes para que ellos también participen de ella misma si no hay eso la clase va a ser un chasco y el estudiante más bien va a decir no el docente ni sabe entonces más bien parte del instituto y la fama se va a regar una mala fama dentro del establecimiento educativo como es el instituto entonces de ahí parte entonces que haya una buena preparación de los docentes en la parte pedagógica pero pasa que a veces necesitan a los docentes a una capacitación pero no se motivan no van porque se creen de pronto muy preparados muy aptos pero cada día los modelos pedagógicos se van renovando van saliendo surgiendo nuevos estrategias didácticas para una clase entonces es necesario que nos estemos renovando nuestros conocimientos pedagógicos adaptándonos a ellos para que haya una clase variada dinámica y el estudiante se pueda identificar con el propósito de los objetivos que se han establecido para la clase si no hay eso entonces podemos decir o podemos más bien desfallecer en nuestro trabajo nuestra labor docente y darle oportunidad a otro docente que si de pronto tenga esas facultades para desarrollarse muchas gracias muchas gracias hermano Emiliano muy interesante su aporte bueno hermano vamos a entrar ustedes tienen en sus manos un módulo un prospecto pues para identificar los elementos vamos a identificar los elementos que hemos visto en primer lugar el módulo está integrado por un grupo de guías sobre un tema específico este módulo corresponde al área de hermenéutica que a su vez está compuesto de varios módulos el primer módulo lo denomino conocimientos previos así se llama el módulo tiene su presentación como ustedes pueden detectar los objetivos generales del módulo los contenidos del módulo es decir que el estudiante va a ver en este módulo una introducción de hermenéutica bíblica la segunda guía será la fuente del significado y la tercera guía tratará sobre el texto bíblico el canon y traducciones esas tres guías son las que integran el módulo y cada una de ellas se trabajará tendrá sus propias actividades por eso ahí tenemos la presentación del módulo luego viene la primera lección y en la primera lección que es una introducción a la hermenéutica bíblica tenemos unos objetivos de aprendizaje para esa guía el módulo tiene unas el módulo tiene unos objetivos para todo el ejercicio para todo el paquete pero a su vez cada guía tendrá sus propios objetivos a desarrollar en ese esquema habíamos hablado de que un módulo tiene tareas previas como usted lo puede ver los objetivos específicos ya los vimos tiene un referente teórico conceptual que corresponde a las definiciones que corresponde a la fundamentación teórica de la guía y luego vienen las actividades por grupos o de manera individual y esas actividades son las que desarrolla el estudiante puede ser uno o dos ejercicios o tres ejercicios ustedes para practicar un poquito esto de trabajar van a mirar la lección número dos se llama la fuente del significado corresponde al módulo página cuatro como pueden ver no hay objetivos específicos tampoco hay tareas previas lo que queremos es hacer una aplicación del ejercicio aquí claro el tiempo parece ser que es nuestro mayor enemigo pero bueno si no lo podemos hacer aquí inténtelo hacer de manera individual yo le doy a usted el referente teórico que hace usted lea el referente teórico conceptual y con base al referente arme los objetivos específicos arme las tareas previas y finalmente arme las actividades que usted considera el alumno debe hacer para lograr esos objetivos específicos con respecto a la guía que ustedes tienen en su poder yo tomé un documento de Roger Hahn que habla acerca precisamente de una discusión contemporánea acerca de la fuente del significado entonces el ejercicio consiste en que usted va a aplicar esos tres elementos básicos del módulo y naturalmente se hace con base en el marco conceptual quiero decirle a los hermanos que es importante saber cuál es el nivel de nuestros alumnos este es un este es un módulo para un alumno ya de de un nivel alto naturalmente pero la elaboración de los módulos tiene que hacerse de acuerdo a la capacidad propia del grupo al cual nos enfrentamos de manera que no podemos empezar con estas guías a un alumno que apenas está empezando el primer semestre porque lo vamos a aburrir hay que reconocer que cada uno tiene un nivel un nivel básico de conocimientos desde los cuales vamos a partir y por consiguiente tenemos que hacer la guía motivadora entonces mire hermano cuando yo elaboro actividades o propongo actividades yo puedo proponer actividades que involucren preguntas pero si yo estoy realizando un trabajo de historia por decir algo yo puedo permitir que también en el ejercicio los alumnos elaboren cuadros sin ópticos los alumnos elaboren mapas conceptuales que los alumnos también pueden elaborar caricaturas ahí me llamó la atención alguna vez que estaba enseñando historia de la iglesia que dentro de las actividades que les puse dentro del dentro del módulo les invité a que hicieran unos cuadros de caricaturas que expresaran las ideas fundamentales de esa de esa fundamentación histórica y hermano uno encuentra que eso despierta una gran creatividad dentro del dentro del grupo de nuestros alumnos entonces lo que quiero decir es que la actividad no solamente se enfocan a hacer preguntas sino que pueden enfocarse a distintos aspectos que permitan una gran creatividad de nuestros alumnos de tal de tal suerte que ellos tengan la posibilidad de divertirse digámoslo así con el trabajo que están desarrollando bien yo sé que el tiempo no nos alcanza pero que bueno que pudieran tener un espacio ustedes hacer intentar hacer el ejercicio y y empezar desde hoy o desde estos días a intentar elaborar sus primeros módulos y tratar de darle cuerpo y forma a un trabajo y una experiencia que ustedes ya tienen créanme que para los que ya han manejado la experiencia de un área no les va a quedar difícil enmarcar esos conceptos que ya tienen dentro de un trabajo de este tipo miren que ustedes a través de esto pueden trabajar a distancia pueden trabajar a distancia pueden enviar módulos con las actividades y los profesores pueden ir en determinado tiempo a confrontar el conocimiento que ellos han recibido de todas maneras yo quiero agradecerle al hermano Fernando la oportunidad que me ha dado de hacer este trabajo con ustedes hay muchos materiales que todavía no han sido entregados pero creo que en el día de mañana la parte de la presentación ustedes la van a tener en su poder para que puedan desarrollar así que hermano Fernando Dios le bendiga bien